yo cuántas tengo como tres de seguro y ya huevos o cinco no puedo leer cuántas tienes cuántas tiene hoy quién yo 5 por el culo te la disco esa madre ni si ni rima wey así dicen wey por el culo que no te la trinco pendejada wey que es la hora militar de la una como hace la una de la tarde son las 13 entre más me la mamá me crece ah 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 ah